Continuamos con Pedro Páramo, novela de Juan Rulfo, fragmentos 51 al 60, 51, dice un hombre al que llaman el tartamudo llega a la media luna y le avisa a Pedro Páramo que un grupo de hombres han matado a fulgor sedano, dijeron que eran revolucionarios y que se iban a quedar con las tierras de Pedro Páramo, Pedro manda al tartamudo a decirle a los revolucionarios que vayan a hablar con él directamente y que luego vaya a buscar al tircuate, el tartamudo obedece, Pedro se siente abrumado, no está triste por la muerte de sedano sino preocupado por Susana, ella se pasa todo el día recluida en la habitación desvelada, cuando logra dormir tiene pesadillas y se revuelca en la cama, inquieta y dolorida, él intenta entenderla y saber por lo que está pasando, pero la cabeza de Susana San Juan es un misterio para él, 52, Juan y Dorotea escuchan a Susana, ella recuerda unas vacaciones en la playa junto a un hombre que seguramente es su primer marido, Florencio, Susana rememora el placer que sentía cuando se bañaba en el mar, 53, Pedro recibe a los revolucionarios en la media luna, les pregunta por qué se han levantado en armas y recibe varias respuestas, unos responden que se rebelaron porque otros lo hicieron, otros responden que se rebelaron contra el gobierno y los hacendados porque ya no quieren soportar su dominio, Pedro les ofrece dinero y hombres para su causa, a cambio de que no lo molesten a él, los revolucionarios aceptan y Páramos se compromete a tener el dinero y los hombres listos en una semana, Pedro ordena al tilcuate que se vaya con los revolucionarios y lleve a algunos hombres de su confianza, le indica que se gane la confianza de los revolucionarios y luego se convierta en líder, a cambio le ofrece la prosperidad de unos ranchos y ganados, con respecto al dinero que les prometió a los revolucionarios, le indica al tilcuate que lleve una pequeña cantidad y les avise que el resto estará guardado en la media luna por cuestiones de seguridad, finalmente Páramo le pide al tilcuate que no se aleje mucho de su tierra y que lo mantenga informado de todas las novedades. 55. Juan y Doroteca siguen escuchando el relato de Susana acerca de su ex marido, ella recuerda su vida juntos y los sucesos de la noche en la que le avisaron que él había muerto. 56. Susana sigue teniendo pesadillas sobre la noche en la que murió Florencio, mientras Pedro se apiada de su sufrimiento y desea que se termine de una vez, luego se va de la habitación, el día siguiente el padre rendería la encuentra muerta en su cama. 57. Gerardo Trujillo, el abogado de Páramo le cuenta a Pedro que la noche anterior el tilcuate y su gente fueron derrotados en un enfrentamiento con unos revolucionarios fillistas. El abogado le deja los papeles, todos los papeles a su cliente, pues se muda a su tachula para alejarse de la revuelta. Pedro le agradece por su servicio y le dice que quemará los papeles. El licenciado espera una compensación o recompensa por parte de Páramo como agradecimiento por todos los años de servicio, sin embargo Pedro no le da nada. 58. Al cabo de media hora, Trujillo vuelve al despacho de Páramo y dice que finalmente no se irá y que seguirá trabajando para él. Le pide un adelanto y honorarios y Pedro Páramo le ofrece mil pesos de forma reticente. El abogado se queda con bronca ya que en el pasado ayudó mucho a los Páramo a salir de los inconvenientes legales y no siente que Pedro se lo reconozca. 59. Damiana recuerda la visita de Pedro Páramo una noche cuando ella era joven para tener relaciones con ella. Lo recuerda porque esa noche escucha golpes que suenan como culatazos en las puertas y ventanas, pero cierra la ventana y hace como si no hubiera escuchado nada porque no es tema suyo. 60. Pedro Páramo recibe a Tilicuate quien afirma que es mentira lo que se cuenta acerca de la derrota de los revolucionarios. Ya se juntó con los villistas que vienen del norte y son muy poderosos. El Tilicuate le pide más dinero a Pedro para comprar comida y no tener que robar las casas y las haciendas del pueblo que pertenecen a personas conocidas. Pedro lo manda a pedir dinero y a extorsionar a otras personas porque él ya le dio suficiente dinero. El Tilicuate obedece y se va de la media luna con los revolucionarios que lo acompañan.